¡Suscríbete al canal! 7.47 Como ayer por la noche ya me hice mi tour Bueno, espero que esto no sea como Madrid y pille un atascazo del carajo Pero bueno, que más o menos creo que llegó bien al pabellón Primera parte En el vídeo que subí la semana pasada me decíais dos cosas Lo primero que salía con cara de estar muy cansado Y sí, es que a veces, pues chicos, me toca madrugar mucho Como el caso de hoy Que yo intento lavarme la carita, me ducho y me pongo presentable Pero es que no se puede hacer Esto es lo que hay a estas horas Pero bueno, vamos con buena onda Y segundo, me decíais que si estaba resfriado No estaba resfriado Lo que pasa es que grabé muy cerca de la pared y de los focos Que aunque no parezca hay un foco ahí Y bueno, pues yo que sé, salía así Es mi cara cuando madrugo Bueno, intento ponerla mejor, no os preocupéis Y nada, ayer me sucedió una cosa Y es que se me rompió la ventanilla Aquí no se ve ahora bien Pero se iba conduciendo y de repente Hizo pum y se cayó en medio del viaje Con lo cual el susto fue supino Y bueno, pues ahí lo he arreglado como he podido He forzado un poquito Pero bueno, más o menos a dos lados Estos son cosas que pasan durante los viajes Es como cuando estás jugando un partido Y tienes momentos buenos, momentos malos Pero tienes que llegar al destino Venga que nos vamos a la central Bueno gente, ya estamos en el pabellón Hemos llegado ya Como veis ahora están limpiándolo Eso de ahí detrás Es donde están todas las tiendas, etc Mira de ahí llega el transfer con la jugadora Vale, bueno pues en este momento Pasamos a la GoPro Dejamos aquí mi camarita La cámara se queda ahí Bueno, los que tenéis duda de programa de edición De material que utilizo, etc, etc Lo tenéis en mi otro canal Bueno, no lo tenéis todo todavía Pero bueno, sí que tenéis las cámaras que utilizo O que he utilizado Y bueno, hay algunas guías Y en breve voy a empezar a subir también Algún tutorial de qué programas de edición podéis usar Para el nivel un poquito más avanzado O más principiante Incluso para grabar con el móvil Y editar con el móvil Que es algo que yo hice durante siete meses Hasta julio del año pasado Los que veáis los capítulos Son vídeos hechos, grabados y editados Con un iPhone 6S Bienvenidos una semana más A un capítulo de Mejora tu Padre Para que veáis lo que se puede llegar a hacer Y bueno Otra cosa que me preguntáis bastante es Que qué llevo y por qué llevo el paletero Dentro de la... Bueno, cuando veis que voy a los partidos Como... No sé si os interesa a todos Si os interesa dejadmelo en los comentarios Y yo os lo saco Bueno, en cualquier caso Hoy voy ligero Porque tengo el paletero Lo que estoy haciendo es llevar ahora mi ropa En este viaje mi maleta es el paletero Así que... Pues eso Voy un poquito... Ligerito Y veréis que no llevo... Que no llevo casi equipaje Buenas Buenos días Nuestra sala de jugadores Con el torneo Buenos días ¿Qué llevas bien to? Mucho señor Muy temprano No me he podido dormir aparte Ya La bicicleta que tiene Reiss El armario de café La Playstation Y las neveras Sala de jugadores... Jugadoras Y ahí... Fisio Que es donde tratamos de que las arreglen Lo que... Por lo menos físicamente Bueno... Central... Por cierto ya... Con el Hezacore a tope Me habéis preguntado A mojón... Eh... Al principio... Me costó eh... Pero ya estoy contento Tenéis la prueba... Os la dejo por aquí La prueba del Hezacore Y bueno... Hoy vamos... A ver que tal se nos da aquí ¿Quieres salir en el vlog Pablo? Vamos a por eso Estamos con Pablo Aymá Grande de los grandes Muy buenas Manu ¿Qué tal? Muy bien Encantado de poder capturarte en mi cámara Sí Aunque nos vamos a enfrentar Sí Lamentablemente Pero en realidad Esto es un truco que estoy haciendo Para leerle la libreta Mira No Todavía no he escrito nada Que nada Que mucha suerte Igualmente Un placer tenerte aquí En Hezacore a mi canal Estupendo Fantástico Y cuando quieras Yo encantado Ya te saqué una vez Que te pregunté Por lo de los cambios de helado Sí La elección del saque Y yo que muy agradecido Y bueno Si les puedo mandar un saludo a la gente Un saludo muy grande a todos Y bueno Esperemos que ganemos vosotros Eso sí Porque si no Las chicas luego Me dan caña Pero bueno Saldrá un partido fantástico Gracias Pablo Muchas suerte Un abrazo Chao Bueno Vamos a empezar I'ma run from my given disaster Speed away from the hole in my pride I was born ever thought it would matter If I'm gone by now All my weakness keep on linger, linger on On repeat like it would be my favorite song Oh I know I should be moving, moving on But you got me good You got me good I keep on driving till it bends Still it feels like a pretend Keep on driving and driving Along the roads at night As my head don't fill my spark Between the chores and bottle jog Just me and all the red lights Keep on driving and driving Seguramente seáis una de las parejas revelación Es la posibilidad de meteros en vuestros terceros semifinales. Vamos a salir con todo. Se ha hecho ya el planteamiento táctico y a ver si hay suerte, a ver si se nos va de cara. Esa bola se va a caer y consiguen. Consiguen de nuevo colarse en semifinales. Bueno, parecía difícil, lo imposible, pero hemos ganado. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón y recapacitamos un poco sobre lo que sucedió. Era un partido muy difícil, es la pareja número 2 del circuito. Bueno, obviamente viene haciendo buena temporada y obviamente entramos a la pista a muerte. Nosotros teníamos claro lo que hacemos bien y lo que podíamos hacer para que ellas jugara de la forma más incómoda posible. Es cierto que no tuvieron su mejor partido y bueno, Kata y Bea lo aprovecharon. El trabajo de Kata fue sensacional, falló muy pocas pelotas, estuvo súper segura. Y bueno, lo que hace ella es regularidad, trabajo y bueno, sabes que la tienes que matar para que te dé un punto. Y Bea, pues cuando llega a esas rondas, súper valiente, no tiene nada que perder, pues eso, es una kamikaze del pádel. Y bueno, pues le da lo mismo. Jugó muy bien, tuvimos un poquito de fortuna en el tiebreak porque teníamos bola de 7 en contra. Y bueno, es uno de los puntos que salen como puntos estrella de uno de los mejores puntos del torneo. La toca, la saca por la puerta y bueno, pues oye. Eso, la verdad que a Gemma y Lucía pues las ha terminado de sacar del partido, así que un partido ganado, muy muy importante. Unas semifinales y oye, pues eso al final eso es algo a sumar. Son tres semifinales en la temporada y desde luego el objetivo era llegar a cuartos y las semifinales son un regalo. Así que súper contentos por el trabajo que hizo la pareja. Creo que me han confundido con Lima. Me decía que creía que su hija tenía una foto conmigo. Para mí quiero. Para mí quiero. Que era Lima, pero bueno oye, Lima lo siento tío. Te han confundido conmigo. Bueno equipo, nos vamos para adentro. Me parece que esta es la furgoneta con la que han venido las chicas, así que vamos al pabellón. Voy a hacerles el calentamiento y como vais a ver después, no voy a estar sentado con ellas. Ya os contaré los motivos en otro vlog, pero eso o en otro momento o a posteriori. Así que nada, nos pasamos a la GoPro que para adentro no puedo ir con este trasto, ¿vale? Así que una, dos y ya estamos aquí. Chao cámara. El partido empieza a las 10, así que tenemos ahora exactamente una hora para hacer el calentamiento, tocar bola, aclimatarnos y bueno, a ver cómo se va. Y los entrenadores en la frente del partido. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Claro, aquí estamos con Manu Martín. No se va a sentar Manu Martín en la silla, va a estar solo Juan Alday porque Manu en Madrid también prepara a Alejandra Salazar. Y entonces eso de tener el corazón dividido duele menos desde la grada, Manu. Pues el equipo hemos decidido que me voy a quedar desde la grada sufriendo como todos vosotros. Bueno, llegados a este punto, es alguna pregunta que me habéis hecho muchos. Manu, ¿qué pasa si se enfrentan tus dos chicas? ¿Qué pasa si se enfrentan Kata y Kata contra Ale? Bueno, desde el inicio de la temporada, como pudisteis ver, los que estuvisteis en Alicante, en esos cuartos, esos cuartos no se retransmitieron. Pero bueno, se jugaron ahí en la central, en la pista accesoria. Y bueno, yo coache en contra de Alejandra. No es lo mejor, no es la mejor situación, pero bueno, sabíamos que podía pasar. En este caso, bueno, conjuntamente, como decía en el inicio, conjuntamente con Kata y Bea, el equipo decidimos que no era, que primaba lo personal, la persona que es Alejandra sobre la jugadora. Y bueno, esa fue la decisión que tomamos. Obviamente, en algunos comentarios que me habéis seguido poniendo en redes sociales, pues es opinable. Por supuesto, hay factores a favor y factores en contra. Y también daros las gracias a todos aquellos que seguís pensando que el hecho de que yo no hubiera estado en el banquillo hacía notarse la diferencia. Pues obviamente, la verdad que los entrenadores nos hace sentir bien por el hecho de poder sentir que participamos en los partidos y que somos importantes. Pero bueno, la decisión fue por la persona que es Alejandra y era una situación difícil. Acaba de fallecer su padre tres días antes y bueno, esa es la decisión que tomamos. Y bueno, así es como salimos a jugar. O así es como salieron a jugar Kata y Bea. Hicieron el mejor partido posible, pero bueno, no siempre se puede jugar bien y ese no fue el mejor de los partidos. Pero en cualquier caso, contentos con los resultados y contentos con esas semifinales. Y sobre todo pensando ya en la semana que viene, porque bueno, yo estoy editando este vídeo para variar a altas horas de la noche. Y bueno, ya casi preparando el torneo de Lisboa, que será donde os pueda ver a los que andéis por allí. A los que todavía os podéis acercar por esas tierras o a los portugueses, si es que estáis al otro lado y entendéis con lo rápido que hablo todo lo que os cuento en estos blogs. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho. Una de las preguntas que me habéis hecho hace poco, que he leído, que no me ha dado tiempo creo a contestarla. ¿Por qué no hago los blogs de una sola vez? Saldrían como 20-25 minutos, creo que sería infumable. A mí me gusta hacerlos, pero creo que no os lo tragaríais. Entonces el motivo es que, bueno, quiero que los veáis. Si a los 15 minutos os dormís, pues no seguiréis viendo, no tiene sentido. Hay unos estudios, que sepáis que YouTube me da unas gráficas de cuál es el tiempo medio y máximo que se queda la gente al otro lado viendo los vídeos. Si hay un momento en el que desconectáis. Así que bueno, ese es el motivo por el que intento que estén entre los 12-15-16 minutos. No más, porque si no, la gente se apaga. Como siempre, me podéis seguir en arroba manumartino83. Estaré la próxima semana, yo llegaré el jueves, haré como he hecho Lugo. Sigo con bastante trabajo, así que a partir del jueves estoy allí en Lisboa para estar con Cata y Bea si siguen el torneo, obviamente. Y nada, os iré informando a través de mi Instagram, arroba manumartino83, os iré informando de cómo va la cosa y en cuanto que pueda, pues subiré el blog de lo que será el viaje de Lisboa 2018. Nada más, eso sí, atentos a todos los que estáis en Madrid, que viene el Wopen dentro de nada y ahí todos los madrileños que sé que sois muchos los que estáis al otro lado nos podremos ver. Así que, chao chao, hasta la próxima semana. Raúl, ¿tenemos más Esacores? Pues la verdad es que no, agotado y hemos vendido 50 en dos días. Eso es buena señal. Mañana me llegan en teoría 20 más, pero no es seguro. Para la gente que me lo preguntan mucho, ¿que dónde se compra el Esacores? Tiendas especializadas de pádel, corte inglés y cualquier cliente que trabaje con la marca Wopen. Ahí lo tenéis. Bueno, me habéis preguntado muchísimas, muchísimas veces que dónde podéis conseguir la sudadera, esta naranja, que es la que llevo. Bueno, pues esta es la que viene la temporada que viene, que la vais a tener en naranja y en amarillo y en azul. Sí, pero la que os gusta es el colorcito Fluor, ya con la experiencia de años anteriores. Si os gusta, reservadla o comprarla ya, porque luego os esperáis y ya no habrá más. Esta vez tenemos unidades de momento. Bueno, pues ya sabéis, dadle caña porque luego quedáis sin ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!